hola hola cómo están mis vecinas espero que se encuentren muy bien bueno el día de hoy les quiero compartir esta compra que tenemos para realizar en la tienda de walgreens el día de hoy empezaron las ofertas en walgreens y se terminan el día sábado así que tienen todo una semana para poder realizar esta oferta que les voy a compartir y la oferta del día de hoy consiste en que compras una un paquetito de bolsas de la marca nice y dos te van a quedar completamente gratis compras una y dos son gratis y el precio de estas bolsas es de 2 dólares y 79 centavos así que solamente vamos a estar pagando por una y dos nos van a quedar gratis lo que yo hice en esta ocasión para no sacar dinero de mi bolsa o no pagar mucho dinero lo que hice fue agarrar 6 paquetes como pueden ver aquí tengo 6 solamente pagué por 2 y las otras 4 me quedaron completamente gratis y este por las 6 se me hacía un total de 5 dólares y 58 centavos lo que yo hice fue pagar 5000 en puntos que equivalen a 5 dólares y solamente pagué 58 centavos por los 6 paquetes así que aquí tienen una opción para que se hagan de las bolsitas para los sandwiches o para guardar la fruta y les voy a estar compartiendo mi recibo para que ustedes vean ahí está como pueden ver al principio me cobraron 279 las otras dos me quedaron gratis 279 y 2 me quedaron gratis haciéndome un total de 558 pagué 5 con puntos y solamente pagué 58 centavos de mi bolsillo así que aquí tienen una opción para poder agarrar bolsitas y también estas otras que están aquí también son de la misma marca de la marca nice y también está el especial compras una y la otra te la vas a dos te van a quedar completamente gratis y también están por el mismo precio 2 dólares y 79 centavos como pueden ver agarre la cantidad de 6 solamente pagué por 2 y por las 12 me hacía un total a pagar de 5 dólares y 58 centavos así que solamente pagué 58 centavos porque pagué 5 mil en puntos mis vecinas así que aquí tienen una opción para poderse hacer de sus bolsitas para la basura y también para comprar las bolsas para la fruta o para los sándwiches para lo que sea necesario así que mis vecinas esta compra la van a estar realizando en la tienda de walgreens por si se me había pasado es walgreens mis vecinas así que aquí tienen este especial para ustedes cuídense y nos vemos en un próximo vídeo adiós